¡Noticias! ¡Hay un montón de zombies en el mundo! ¡No me digas, güey! Era re tonto Bueno, chicos, estamos acá ahora solos en internet Al final ya coordinamos y con los chicos nos vamos a quedar así, solos Así que la estrategia va a ser esta Mi idea es, primero, obviamente, conseguirme los elementos necesarios para poder sobrevivir ¡Corre, mamita! ¡Mamita querida! ¡Ay, no lo maté, eh! Entonces, a correr ¡Putos zombies! Porque no se van a cagar a la mierda Buscar un lugar ¡Ah, tengo la katana! ¿Dónde está el zombie? ¡Ay, ay, 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 la puta que te parió! ¡Shit! ¡Carajo! Bueno, no me queda otra solución que matarlos con el auto Así que vamos a agarrar el auto ¿Por qué me puse el mapa primero? ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow, wow, wow! Como ven Mira, al parecer me quedé sin mal ¡Estoy tocando! ¡Ah! No, al parecer me apareció otro de atrás ¿Por qué no se van bien a cagar a la concha de su madre? ¡Y se van a matar a otro! Bueno Quiero tratar de conseguir un lugar donde esconderme Pero tiene que ser un lugar donde ellos tampoco me encuentren Porque ¡Ja, me mataron! ¡Me cago en todo! Como Probablemente me puedo venir a atacar en cualquier momento Leo o Joaquín Cualquiera de los dos Acá en el chat acá dice Que Leo mató a Joaquín Y yo no lo vi ¡Epa, epa! Bueno, al parecer lo di vuelta Yo voy a dividir esto en partes Porque esto Digamos que no es para un solo episodio Dios El paint map ¿Para qué sirve? Acá ¡Chachán! Tenemos el mapa Acá es el lugar donde nosotros estamos en la X Y estamos nosotros en Albertón Después más adelante tenemos una cosa militar Y un montón de cosas Este mapa me va a servir mucho Ya que así voy a saber dónde está Por ejemplo Aparecimos en la punta Nosotros morimos en el aeropuerto Que está ahí Marcadito Que lo marqué ahora Ahí es donde nosotros morimos La idea es tratar de llegar hasta allá Y poder recuperar las cosas Porque ahí teníamos cosas Más o menos que servían La katana sirve Bueno, al parecer ya Perdimos el objetivo De buscar nuestras cosas Porque Joaquín nos robó Uy, pero que estoy tonto Siempre se la pasa cargando O sea, se hace el vivo Y acabo de morir contra Leo No me imagino si yo voy O sea, si nosotros morimos Perdemos toda la experiencia Así que lo mejor es tratar de no morir Porque si morimos Es una garcha Y la siguiente misión es Conseguirnos otra vez Conseguirnos Una garcha Porque Me cago en la puta madre Me cago en todo tu madre Me cago En vos No Perdí todo Pero que hijo de puta En fin ¿Por qué se nos ocurre hacer esto? Porque en realidad Es un juego que Recién salió O realidad ya salió Hace muy poquito Y ¿Por qué no jugarlo? Es solo un jueguito más Un jueguito menos Eso sí Si a ustedes les gusta Que hagamos esta idea Me dan clic Me gusta O No hace falta Me dan clic Me gusta A ustedes me dicen Si les gusta la idea En los comentarios Y si les gusta Lo seguimos haciendo Y si no tranquilamente Lo abandonamos Y juego Esto es yo solo Total Es un juego en realidad Para jugar entre amigos O para pasarlo bien Así digamos Que hijo de puta Leo Que hijo de puta No esperaba eso de vos Es que te escuché y para Te digo Es igual Es igual Es igual No Y tus cositas Estabas jugotitas Me sentimos de mucho No, no, no Dije que ahora te quiero enfrentar ¿Quién dijo que te quería enfrentar? A la mierda Corre, corre, corre Vamos a matar el ciervo Vamos a matar el ciervo Vamos, vamos Que nos alcanzamos Venga, venga, venga Y... Pfff Shit Shit Ahí tengo mi auto Tengo que escapar antes de que venga No ¿Por qué me venís a mí? Lo carpillo, lo carpillo, lo carpillo Lo carpillo, lo carpillo ¿Te lo morís, hijo de puta? No, no voy a morir No, no lo dije Que no voy a morir Ffff Acabas que llegó, mamá Me hice una bolluca Que de mordero Jarele, sooo Oh, mira Muchos cuerpos PARTUSO Estamos acá en la casa de Leo Cerca ¿Dónde vamos? Van a ver Estoy acá, a ver ¿Dónde está? 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 Mira, hasta allá tiene punto de respawn El asqueroso Bueno, no agarro tus cosas Porque son tú No, 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 cari Te voy a llevar a tus cosas Y te voy a dejar de ahí ¿Dónde está? Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí El otro está deporando ¿Qué? Está re copado Y lo peor es que da vuelta Y no le pasa nada Lucina que tenía un auto cabral Ah, amigo Esto lo de Joaquín Sí Gracias, Joaquín No agarra mis cosas No agarra mis cosas Vos no viniste No agarra mis cosas No sé, no sé Joaquín Yo no le dije dónde estaban tus cosas Yo lo dejé en su cuerpo Y me fui No toqué nada más ¿Qué están? Eh, vale No, como había agarra mis cosas Me está en amenaza Yo me llevo lo que me pertenece Mapa de vuelta Como me había robado todas mis cosas Te juro que te voy a encontrar A ver, cuantas en Burra y Guoda Aunque vaya el puto fin del mundo Y voy a encontrar Y que las vaya a ver Y que las vaya a ver Bueno, y ahora me voy a teletransportar Y van a ver una casa muy bonita Por qué mierda tengo que hacer esto Se tarda mucho Y no digo mucha información Porque me van a encontrar Oficialmente yo voy 5 Le hago 1 Y Joaquín, ¿quién va a ganar? Y va Me refiero el que va a perder Ah, déj ices ¿Qué más ando? ¡A la mierda a todo! Llegamos muriendo 11 veces 11 veces por la puta madre de Leo ¡Mierda! What the fuck What the fuck Me agarró el mundo de las drogas, Leo ¿Qué? Te comiste una de las vasitas, ¿verdad? ¿No sabías lo de las vasitas? Me comí unas semillitas que me bajó luego del agua Y empecé a ver drogas Ahora veo todo colorido Y por fin tengo mi casita Hermosa, lleve como 3 horas Mira que hermosa Bueno, les presento Acá tengo mi gasolina Me la voy a robar porque ahora necesito Acá tengo mi linda camita Con un martillo Acá tenemos mi pequeño cofre Una pija Tiene guardado cosas especiales Che, tarda mucho tiempo ¿Por qué este maldito hijo de puta? ¿Te puedo dar un puñeto? Porque este maldito hijo de puta Me la pasó matando Y digamos que morí en total Como 11 veces Y en otra morí por el auto O sea, re patético Él murió una sola vez Y Joaquín decidió dejarnos Se quiso ir al cielo solito Y bueno Y el problema te digo Porque, o sea Supuestamente a él no le gustaba Que yo le matase Pues claro Se dice una toquena Bueno Entonces ahora Terminamos el pleito Y ahora nos estamos haciendo team Y entonces ahora Ponemos un montón de autos acá Y estamos creando un puento Un montón de cosas loquitas Ahí me dio un ruido Pero bueno Lleva tiempo Así que ¿Llevamos? ¿Cuántas horas? Haciéndolo ¿Más nueve? Sí, muchas horas Como ocho horas Casi toda la tarde Bueno Y vamos a dejar el episodio hasta acá Si quieren que sigamos Díganlo O por lo menos un me gusta Y yo sigo No me importa Así por saber si les gusta Y bueno Y lo vamos a dejar hasta acá Hasta la próxima Y... Y también A comer panes A comer panes Que los panes les gustan Y yo no les gusta Comanse las salchichas Y siempre que estén así a punto de morir Saquen su arma y digan No tengo balas Y digan Saquen su balanza y digan Esa gala de flor Va a morir Nooo Y vamos a despedirnos Tirando este auto a la mierda Yo me voy a poner el flor atrás Vamos Leo Tíralo Vamos Vamos Y hasta la próxima Vamos 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 Y ahora 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 La mierda Leo ¿Qué hiciste hijo? Le hice lo al Leo Sí Yo estoy Subtitulado Subtitulado ¡Suscríbete al canal!